En cuenta lo que pueda pasar con Argentina, la figura de estos primer tiempos está en el equipo que pierde y es este número 18, que es el volante externo por el sector derecho. Sin embargo acá se las arregla para pelear la pelota, cual si fueron 9 y lejos de tener egoísmo. Acá parte perfectamente habilitado y cuando asiste a su compañero Adelis González... Y este es el gol del empate de Chile. Esta definición desde la media luna de Rojas, el número 17. Con una mitad de cancha muy poblada, el conjunto trasandino, con un solo punta que es Felipe Mora, pero con gente que llega atrás, como Maturana y este 17 Diego Rojas que convierte el empate. Y este es el segundo de Chile, centro de Ragusa y definición de Maturana el 10. Van los dos agueros sobre Mora, sobre el 9, al primer palo. Y se olvidan que por detrás aparece otro futbolista, que es Maturana. Observen. Los dos agueros fueron sobre el 9. ¡Rirro el gol! Hacía más Paraguay, decíamos, por lograr la igualdad. Chile no se cerraba atrás e intentaba dar respuesta y ganaba el partido por dos goles contra uno. Un cambio que metió Víctor Genes. Para este segundo tiempo le da resultado. Recibe una muy buena asistencia de Adelis González. Define por entre las piernas del arquero. Chile empuja, Chile 3, Paraguay 2. La hizo toda Ravelo, ha militado Contreras. Define bien ante la salida de Morel. Sobre la hora, a los 45. Su 55. ¡Rirro! ¡Rirro!